La señalización y un solo sentido en algunas calles de Bella Unión son algunos de los factores que permitieron reducir en un 30% la siniestralidad en la planta urbana, dijo el encargado de la Oficina de Coordinación y Seguridad Vial del municipio, Gustavo Servini. Seguimos trabajando en materia de tránsito y seguridad vial y realizando el relevamiento de los datos de la siniestralidad correspondiente al año 2014 para tener un comparativo y donde en primera instancia estamos evaluando como positivo ya que tenemos un número aproximado del 30% en la reducción de la siniestralidad dentro de la planta urbana, si lo comparamos con el periodo 2013. Así que eso habla de que, bueno, en principio los conductores nos vamos concientizando acerca del tema y en segundo lugar está dando resultado lo que se implementó en la ciudad de Bella Unión que fue el flechado de calles. Justamente sacamos los siniestros de tránsitos que se registraron dentro de lo que es la zona de la planta urbana y dentro de lo que fue el flechado y lo comparamos los mismos siniestros con el año pasado y tenemos una reducción importante. Creo que precisamente lo que tiene que ver con la infraestructura vial, el mejoramiento de la infraestructura vial y también la implementación del flechado lo que hace es descomprimir, descongestionar el tránsito y eso actúa de una forma muy favorable. ¿Con qué cantidad de funcionarios se cuentan para cumplir la tarea? Y nosotros en principio tenemos 15 funcionarios del cuerpo inspectivo que trabajan en la calle realizando controles. Ingresaron en la última etapa que ingresaron inspectores fueron 7 y estamos con un número de 15 trabajando en la vía pública que está dentro de los parámetros establecidos. Un funcionario aproximado cada 1.500 habitantes aproximadamente. Entonces eso nos permite mejorar lo que es el control. No es lo ideal pero estamos dentro de lo condicionado. Ahora con respecto a la primera pregunta que tú me decías en relación a la siniestralidad. Nosotros vamos a tener un número un poco superior a los 100 siniestros de tránsito registrados en la sesión al séptima. Y si nos comparamos como por ejemplo con el departamento de Salto, estamos muy por debajo dentro de los parámetros en los porcentajes que se toma cada 100.000 habitantes. Obviamente Salto nos decían hace unos días atrás, antes de terminar el año, 30 días antes de terminar el año, llevaban un número aproximado de 24 víctimas fatales dentro de lo que es el año y andaban en el entorno de los 1.500 siniestros de tránsito. Entonces creo que si nos comparamos con departamentos vecinos que podemos decir que tienen una buena infraestructura vial, el departamento de Artiga en sí, me animo a decir, está muy por debajo de los índices de siniestralidad comparado por ejemplo con estos departamentos. Creo que fundamental es la fiscalización donde a nivel de Artigas y de Bella Unión vemos creo que un nivel de compromiso por parte del cuerpo inspectivo que eso hace a la fiscalización que es una herramienta fundamental para la fiscalización.